Este grupo de bastoneras presenta con valdables anuncios para ustedes. En lísperas de obtener el certificado de gestión de calidad bajo la norma ISO 9001-2000, los auditores internos del Colegio de Baquilleres realizaron visitas de circunvisión, asesorías y reuniones de trabajo con personal directivo, docentes, administrativos y alumnos para eliminar detalles de la implantación del sistema institucional que será evaluado por Ed Noxpec, de Vitas Sociedad Anónima de Capital Variable, organismo certificado. saludable. Gracias. 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 ¡Gracias!